No quiero ser recolector, no quiero ser un gran pintor Ni carnicero, ni verdulero, nada de eso No quiero ser un conductor, de limusina, ni de tractor Ni bailarín, ni goleador, nada de eso Yo quiero ser un aviador, tocar las nubes, mirar el sol Ver las casitas desde lo alto, como un ave soy Como un ave soy Como un ave soy Como un ave soy Como un ave No quiero ser un vendedor, no quiero ser un carpintero, ni zapatero, ni leñador, nada de eso No quiero ser un abogado, ni ser el dueño de un supermercado, ni contador, ni domador, nada de eso Yo quiero ser un aviador, tocar las nubes, mirar el sol, ver las casitas desde lo alto Como un ave soy Como un ave soy Como un ave soy Como un ave soy Como un ave Como un ave Como un ave soy Como un ave soy Como un ave soy